A escasos metros de la plaza del himno vivió Perucho Figueredo, el vallamesa caudalado e independentista que trascendiera la historia cubana por la creación literaria de aquella marcha guerrera que devino canto cimero de la patria. El autor de nuestro himno nacional fue un amante empedernido de las artes, estudió piano, escribía versos y cuentan todavía en Bayamo que en su casa se juntaban en tertulias los amigos. Allí escenificaban obras teatrales, entonaban melodías diversas y muchas veces hasta la madrugada se podían escuchar los agradables acordes musicales ejecutados de manera excelente por quienes se reunían en el lugar. Gracias a él y a otros vallameses tuvimos un teatro a partir de julio de 1847, Teatro Bayamo, con el nombre y la gracia de la ciudad. Esto generó un movimiento, por supuesto, de artistas aficionados que fueron capaces de montar obras de teatro y animó a estos hombres cultos como a Pedro Figueredo a crear sus propias obras de teatro. Perucho creó algunas de ellas. La más famosa es el Barbero de Sevilla, es una adaptación importante que él realiza, pero también está la toma de Jerusalén, entre otras piezas. Y en 1857 aparece el periódico La Regeneración de Bayamo, donde ya Pedro Figueredo comienza a publicar sus poesías, sus ensayos. En la ciudad natal de Perucho los historiadores relatan que el patricio desbordaba cubanía y que su apego a estas tierras le convirtió en luchador infatigable por la libertad. Por esas razones, los ibéricos le persiguen hasta capturarlo. Ya enfermo de tifus y con la semimovilidad provocada por las úlceras de sus piernas, le acusan de infidencia y condenan a pena de muerte. El conde de Balmaceda le propuso entonces perdón para la vida si renunciaba a sus principios. No claudica. Escribe una carta de despedida a su esposa y a los que siente suyos así como un testamento legal en favor de sus hijos. El 17 de agosto de 1870 en Santiago de Cuba le fusilan. Narra la tradición oral vallamesa que testigos presenciales del hecho vieron cómo en esfuerzo sobrehumano Perucho se mantuvo de pie ante el pelotón de fusilamiento recordando quizás aquellos versos inmortales. No temáis una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En Gran Maya que el imperes sistema informativo de la televisión cubana.